Pristorius carteri es un pequeño gecko muy interesante de unos 6 a 9 centímetros. Los miembros del geno Pristorius son diurnos, algo poco común en geckos. Algo característico es la forma de comunicarse. Mueven sus colas rizadas de un lado a otro para comunicarse entre sí. Los machos desarrollan pequeñas puas carnosas en la cola al alcanzar la madurez sexual. Cuando se sienten amenazados enrollan la cola como un escorpión e incluso imitan los movimientos de un escorpión como muestra de amenaza. Esto y el movimiento de la cola son la fuente del nombre común de geckos de cola de escorpión. ¡Suscríbete al canal!